¡Suscríbete al canal! Pero para que quede como testigo ahorita de marco Deja marcarle a la poli para que se lo lleven Si no va a seguir haciendo lo mismo Conmigo no se van a pasar de ver Y yo soy chido Pero por las malas también soy un culero Sí, ya le voy a llamar ¿Quieres que le dé un polomazo al hijo de su puta madre o qué? ¿Tú te vas a quedar aquí, güey? Llámale, güey ¿Quieres que le dé un polomazo al hijo de su puta madre o qué? ¿Quieres un polomazo, puto, o qué? Espérate, güey Estoy hablando, pendejo Contéstame Ya, espérate, güey ¿Quieres un polomazo? Pero no hice nada yo ¿Quieres que le dé un polomazo al hijo de su puta madre? ¿Para qué no está robando? ¿Quieres un polomazo, pendejo? ¿Quieres un polomazo, pendejo? Ya, déjalo, ya No, mejor que se lo lleve la poli Para que no haga lo mismo ¿Quieres un polomazo, pendejo? ¿Quieres un polomazo al hijo de su puta madre o qué? ¿Quieres un polomazo al hijo de su puta madre o qué? Oye, disculpe, me puedes mandar una unidad ¿Para qué? ¿Tú te quedas, güey? ¿Para qué? ¿Aquí, acá hay esos tenerrocha? ¿Qué horas, puto? No, pues, ya aguanten, güey Hombre, ¿por qué no has hecho nada, puto? ¿Para qué te robas, güey? ¿Y Dios, por qué traes esa de las tarjetas? ¿Dónde? Esa Dame eso, güey ¿Esto es tuyo, güey? No, esa es la saluda mía Espérselo, déjalo, déjalo, déjalo 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 ¿Qué más trae en la mochila, güey? No, no, no No, güey ¿No, hasta no le dices agua? No, pero no No, ahorita no No, no, no Estás acá, güey Espérate, güey De que iba a autorizar Este Y créeme, güey, que no me paso de verga, güey No, hasta un pinche plomazo a la verga, güey ¿Tienes tu ticket? ¿Dónde vas a burlar? Sí ¿Dónde está tu pinche ticket? Ya, ya, espérate Aguántame Ahorita que lleguen a tu ciudad Espérate ¿Quieres que me lo desmadre o qué? No, aguanta, güey No, hombre ¿Quieres que me lo desmadre? Mira el ticket Déjamelo solo al güey Déjamelo No, hombre, espérate Déjamelo solo al güey ¿Estás seguro de que no pagó? Sí Toda la que me dijo, claro, muchachos Es que yo, si no lo chingan Y con el que menos te esperas Con el que te pasases de verga, compa La neta, güey La neta, güey Espérate Ya, el ticket va a hablar con él No, güey Si no trae ticket Está diciendo que, compa, güey Que nos pase de verga, culo de puto Ahorita que llega la autoridad Va a hablar A ver, que no me va a pinche Bueno, y ese perrito ¿Qué viene con él? La neta, güey Que si no te hubiera regresado, güey Ni te hubiera visto, güey ¿Qué van a ver? Pues, ¿cómo estamos listos? Pues, es que ya estaba llenando el refri Y agarró tres eises de barrilito Entonces, se dieron la mala, güey No, pero se pasó con la mochila Y ya de rato fue con la chua Adiós Que no los pagó ¿Qué viene con él? Ya trae la buena la camioneta, güey ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? El rogera ¿Qué pasa, güey? No hay una citerna en el mundo No hay una citerna en el mundo No hay una citerna en el mundo Aquí como estamos agarró un ratón Vamos a subir hasta el perro No vales verga wey neta De hecho ya es time ¿Quieres estenguar o que? Grábalo al puto Grábalo a quien se hace en la rocha Vengase wey Graba ese wey grabando un pinche corrido para los rateros Grabando un pinche corrido para los rateros Un pinche corrido para los rateros Grábalo wey ¡Grábalo wey! ¡Grábalo a quien se hace en la rocha! Es que está pidiendo que tarda mi copa Madre ya es más corriente Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaba en los años Dime que te llevas tú Y con el tiempo no queda Ni la culpa Ni la razón No, espérate wey Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Cuando me llore Y que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Rumpirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No llores por el que muere Que para siempre se van Que para siempre se van Y lloren por los que se quedan Y los pueden ayudar Allí en Sosten de Rocha Adiós a los que se quedan Siempre les quiero Ándale al lado del estacionamiento de Tócter Suerte que el vago se murió Ya no hay tiempo De llorar Por favor aquí estamos en la calle Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Con el origen a nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sofrirás Llorás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Como siempre la pinche patrulla no llega Pero ya no me vuelvas a ver Sale con papá si me parece Es situación que impidió Ahí viene la patrulla Ya no No me lo des cuenta Porque ahorita se me perdió mi tarjeta Ahorita estamos en el bar Y también traía esa Mira, no sé ni de donde se la haya robado Yo iba a sacar pinche dinero chismoso Y si aquí traigo el dinero Ahí trae el ticket dijiste Ahí tienes que ver la hora No es en serio Y no te hemos sacado nada Ehh Esa de donde la sacaste De donde la sacaste De donde la sacaste De donde la sacaste Nada mas que ellos ya se los llevaron A comprar Nos recogieron Ahorita venia con una muchacha Y hasta la muchacha cuando lo paré Luego se fue Dijo nada si te metiste en el bar No es cierto la muchacha ahorita venia Ya Ya No es que no Es que no No se acercamos Lleguien Yo lo estoy entregando Tu pareja Tu nombre es Ojo no lo ha encontrado nada Ya se lo quitaste Ahí está el foco De modo que yo Hay las mamadas Están diciendo que las manos arriba Pendejo Me quita el cinto Estos eran tan buenos para que te quites el cinto Entremos al güey Hijo de puta madre Un chacatero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué hago yo creo? ¿Puedo poner el de la tienda? Pues sí El de la tienda No, es que como No, patrón No, no me lo entregaste Yo soy de presidencia ¿Fue donde pasaron? Yo soy de presidencia No, 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 no Apartale Gracias a Dios No, 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 no No, 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 no